¿Qué es un partido fundamental para llegar a los 60? ¿Qué se siente cuando entras? ¿Mucha cantidad de gente? ¿Una cancha tan grande? He jugado también en otras canchas con mucha gente. Te digo porque es un partido lindo. Es un club grande. Es un club que todos quieren jugar, como te dije recién. Por eso va a ser un partido lindo. Son esos partidos que te dan ese plus más. Así que bueno, nosotros vamos a tomarlo como una final como la tomamos otra vez contra Independiente. ¿Influye un poco el momento de Boca que está atravesando, que por ahí necesita los puntos más que otras veces? Sí, no sé si influye más. Por ahí sabemos lo que es Boca. Sabemos que por ahí no ha hecho un buen torneo, pero sabemos que tiene jugadores con muy buena jerarquía. Tiene jugadores con muy buen pie, por eso están jugando en Boca. Así que nosotros vamos a tratarlo como una final, como te dije recién. Porque si no lo tratamos así, sabemos que a esos equipos no pueden ir relajados porque no te perdonan. Si no se puede ganar y llegar a los 60, ¿es bueno llegar a 58 para ya después lograr y pasar el objetivo con el Boca? Nosotros vamos a buscar los tres puntos. Nosotros vamos a ir a ganar. Por supuesto que si no se puede ganar no hay que venir con las manos vacías. O sea, tenemos que defender el punto que nos dan de un principio. Así que bueno, nosotros vamos a ir en busca de los tres puntos. Ahí está la base, en la solidez defensiva. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que va a ser importante que mantengamos la arconesera. Situaciones estamos creando. Así que bueno, eso va a ser también importante que podamos crear varias situaciones como lo hicimos el otro día que alguna va a entrar.